Muchos personajes históricos destacan por alguna característica de su aspecto o vestimenta. Los ejemplos sobran. Simplemente pensemos en Don Venustiano con sus eternos lentes y pronunciada barba, o bien en Emiliano Zapata y su distintivo atuendo, lo mismo que en Porfirio Díaz durante su vejez con el uniforme lleno de condecoraciones. Y así podríamos continuar hablando de estas características tan marcadas, aunque hay otro personaje histórico que sin duda destaca, y claro que hablamos del sonorense Álvaro Obregón. No solo sobresale por esa personalidad bromista, ni por su actitud fría y la poca piedad para con sus adversarios, sino que destaca por una característica un tanto más superficial, y aún así pensamos en Obregón y al momento imaginamos a un hombre a quien le falta una extremidad. Vamos a contar la historia no del caudillo, sino de la extremidad mencionada, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la mano de Álvaro Obregón, una extremidad tan famosa como su propietario. Sabemos que Obregón, siendo uno de los principales elementos del constitucionalismo y general del ejército del noroeste, se encargó de tomar varias plazas federales y presionó considerablemente para que Victoriano Huerta abandonara la presidencia. De hecho, muchos obregonistas ocuparon la capital, donde causaron bastantes daños, y desde luego, Obregón se hizo de algunos enemigos. Durante los últimos meses de 1914, se encargó de participar en los debates de la Convención de Aguascalientes, aunque, una vez que supo que la causa de su jefe estaba perdida, simplemente marchó con don Venustiano y diseñó una estrategia para avanzar al centro del país, donde el enfrentamiento con los villistas sería inevitable. Y a pesar de las aparentes desventajas, Obregón fue cosechando algunos triunfos en las batallas del Bajío, debido a distintos factores, de los que hablaremos en otra ocasión. Solo podemos decir que, a pesar de los aspectos negativos a señalar en Álvaro Obregón, el sonorense fue muy buena estratega y sabía organizar y motivar a sus tropas. Además, no pasaba un día sin que los villistas vieran afectado su avance, mientras los obregonistas cortaban sus líneas de comunicación y abastecimiento. Sucedió que, a una ocasión, entre el 2 y 3 de junio de 1915, Obregón se encontraba con varios jefes discutiendo sobre su plan de ataque en Santana del Conde. Fue que, un elemento de la artillería villista se percató de la situación y abrió fuego contra ellos, ocasionando que una granada generara un gran caos. Y cuando Obregón se incorporó, se percató de que su brazo estaba deshecho a causa del impacto. Desesperado, sujetó su arma oficial e intentó acabar con su existencia. Suele contarse que el arma no estaba cargada, debido a que el hombre encargado de dicha actividad había olvidado darle mantenimiento un día antes. Sea como sea, sus hombres lograron apoyarlo y al momento le ofrecieron atención médica. El sonorense sobrevivió y se sorprendió de que, a pesar de su condición, había triunfado sobre los villistas. Es aquí cuando se separan los caminos de Álvaro Obregón y su mano, a quien conocerían desde entonces como el Manco de Celaya. Lo anterior, debido a que el apodo del Manco de Santana generaba confusión con Antonio López de Santana, quien también carecía de una extremidad. Decíamos que la mano y su antiguo portador terminaron separándose. Entonces surge la pregunta sobre el destino de esta. Sucedió que, mientras Obregón se encontraba bajo observación médica, Francisco o Pancho, uno de sus grandes amigos, le pidió al médico que le entregara aquella mano caída en combate, debido a que pertenecía a un gran héroe de la patria y lo mejor sería conservarla como un objeto valioso y digno de veneración, en memoria de las grandes hazañas que había compartido con su antiguo dueño. Sin pensarlo mucho, el médico aceptó y colocó la mano en un frasco con formol, entregándola a Pancho para que hiciera con ella lo que le viniera en gana. Después de algún tiempo, a Obregón le importaba poco lo sucedido con su mano y se limitaba a contar una anécdota diciendo que cuando la perdió solo lanzó una moneda al aire y su mano saltó desde el suelo para atraparla debido a que era tan codiciosa como su dueño. Después, ya como presidente, decía que él tranzaba menos debido a que solo tenía una mano. Mientras tanto, su amigo Pancho seguía conservando la mano en aquel frasco y en verdad que la veneraba como un objeto curioso. Se cuenta que a veces pasaba largo tiempo contemplándola, imaginando todo lo que habría experimentado durante los años de lucha del caudillo. Lamentablemente, el gusto le duró poco debido a que entre 1916 y 1918 Francisco decidió salir de fiesta con su apreciado tesoro, entrando en una cantina de mala nota donde los presentes se asombraron al ver que aquel hombre llevaba consigo un frasco donde se apreciaba una mano amarillenta y tiesa que flotaba en aquel líquido. Entonces, comenzó a beber y a divertirse con los presentes. Ya bastante tomado, empezó a dar discursos a los hombres y mujeres de la cantina. Discursos bastante prepotentes, por cierto, diciendo que llevaba consigo un objeto de gran valor histórico y que él era el único digno de portarlo. Mientras seguía lanzando aquella palabrería y ya en un avanzado estado de ebriedad, se percató de que la mano de Obregón, su preciado tesoro, había desaparecido de la mesa, se alteró y comenzó a buscar y amenazar a los presentes. Suele decirse que una de las mujeres que se encontraban en la cantina la hurtó y Francisco nunca volvió a saber de ella, debido a que en 1927 se enemistó con Obregón cuando ambos buscaron competir por la presidencia y este último simplemente acabó con él. Desde entonces se comenzaron a contar historias sobre el destino de aquella mano, diciendo que intentaron venderla o que solo fue conservada como un objeto peculiar. Incluso se cuenta que alguna vez fue vista sobre la banqueta expuesta en un tianguis, aunque nada de esto está confirmado. Durante 1928, Obregón fue abatido en la bombilla y su mano aún seguía paseando por ahí. Fue hasta el año de 1935, es decir, 20 años después de que Obregón la perdiera en las batallas del Bajío, que la famosa mano fue encontrada por el doctor Osornio, antiguo médico de Obregón, que se asombró al ver que el objeto era exhibido como adorno en una cantina de insurgentes. La compró al dependiente y se la entregó a Aarón Sáenz, uno de los hombres cercanos a Obregón. Y ese mismo año se inauguró un monumento en honor al caudillo, donde se construyó un nicho en el que la mano fue expuesta para que la observaran los visitantes curiosos. Durante el año de 1889, la mano finalmente fue incinerada y llevada a Sonora, donde Obregón se encontraba sepultado. Después de 74 años, la mano y su propietario volvían a encontrarse. Lo más interesante fue que Obregón vivió en este mundo durante 48 años, mientras que su mano lo estuvo durante 109. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.